Como yo la quiero Si voy a la iglesia rezo por ella Ella va a la iglesia reza por mi Si le hago un regalo se pone feliz Si me hace un regalo me pongo feliz Como yo la quiero Ella me quiere a mi Como yo la beso Ella me besa a mi Como yo la sueño Ella me sueña a mi Pues todo lo que le hago Ella me lo hace a mi Como yo la quiero Ella me quiere a mi Como yo la beso Ella me besa a mi Como yo la sueño Ella me sueña a mi Pues todo lo que le hago Ella me lo hace a mi Le pido a la virgen Que cuídese de ella Le pido al señor Que vele por mi Si le hago un regalo se pone feliz Si me hace un regalo me pongo feliz Si me hace un regalo se pone feliz